¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¡Manuel Melo! ¡Buenas tardes! ¡Manuel Melo llega a esta temporada! Ha tenido recuperación física, anímica y de todo para poder estar en esta octava. Bien engañadísimo con una vestimenta. ¿Y a qué equipo va? Bienvenido. Por favor, le presento una amiga. ¿Qué nieve, ah? Una amiga. Es soltero y todo. Gracias, amiguito. Oye, me dijeron que ya por fin vas a venir a bailar. Sí, sí. No queremos escucharlo. ¡Queremos verlo bailar! ¡Era Manuel Melo! Bueno, los chicos de ahora bailan saltando. Escúchame. ¿Esta es una canción? Me dijeron, me dijeron por ahí que tú tienes un paso vacancísimo con esta canción. ¿Cuál es? Ah, bueno, no sé, lo quiero ver, lo quiero ver, vamos. Atención porque dice que tiene un paso vacancísimo con esta canción. Póngale la... Ah, dele. Y Flecha ya se repitió, no le quiero poner la canción. Ah, ese es el paso vacancísimo. Ah, ese es el paso vacancísimo. Hace para adelante y hace para atrás. Vamos, vamos todos, vamos todos. Este paso es fácil. Vamos, divíselo. Ah, solo para... ¡Qué bacán! Ojo, cuidado, me preocupa que vayamos a hacer una temporada de locos con este baile. Cuidado y rompemos. Lo haces bien, lo haces bien, Manuel. Bien.